Campeones de que Milano no es Milano Italia es Milano En el próximo mercado Un video de fantasía Pero siempre tirando lo real Para darle un poco de realidad O de posibilidad a este video Y a ver si a lo mejor acertamos algo Si al final se da la llegada de Conte Y también de como sería su Milano Bueno vamos primero a hacer en el blog de notas Los jugadores que vamos a vender Por ejemplo vamos a comenzar ya Para más o menos entender los jugadores Que seguramente pueden salir del Milano Y lo que nos va a generar dinero Para más o menos saber que budget mínimo Tendremos Voy a poner ya lo que sabemos Que es un CDK en 28 Porque es que se lo van a llevar Espero que puedan leer bien Si no voy a hacerlo un poco más grande Esto Ahí está Si no se lee que lo digan en el chat Uy perdón acabo de abrir algo aquí raro Si no se lee que lo digan en el chat Ahí tenemos Vender CDK Que obviamente yo creo que es un fichaje Que se va a dar al 100% O sea no veo posibilidades de que no se dé Ahí está 28 millones por CDK Más Sale Maker Sale Make Sale Que por eso Vamos a ponerle Salami El Salami gente En teoría Vale unos 20 millones O algo así Yo voy a Poner unos 10 millones Yo voy a poner unos 10 millones Porque realmente que no me acuerdo Ni cuánto tiene la cláusula Pero creo que Dudo mucho que pague Lo que Milan puso Por este jugador Boloña A menos que lo metamos En la operación Sale Pero igual creo que es complicado Por lo cual voy a poner 10 millones Gente Porque igual el loco Ni hace iguales ni nada Así que Yo creo que va a ser muy complicado El Milan Está por salir De Chaka Traoré Que también le han puesto Una opción de compra De 10 millones Yo creo que seguramente Que se lo llevan Así que vamos a poner a Chaka También por 10 millones Para hacer un poquito de dinero Origi Que se va Y entre salario Y precios Que van a pagar Por la chaka de compras Al final se da todo bien Otros 10 millones ¿Quién más nos queda libre? En el chat Obviamente ayúdenme Estos son los obvios Después vamos con los Posibles sacrificios Que van a haber Para mí Que van a haber Y mira Ya para Mientras que hacemos tiempo Que voy poniendo los obvios Primera Digamos que Encuesta de la noche Y obviamente Encuesta dura Rafael Leao ¿Vender o no? Se habla mucho De PSG Mbappé Gente O es ahora O es nunca Se va a ir Por lo cual Van a haber un reemplazo Y gente Los reemplazos Para Mbappé Son contados Kabarashkelia Para mí que era Un posible candidato Pero ya No lo veo Por el tema De que Ha bajado el nivel Doku Del City No lo van a dejar salir Luego A lo mejor No sé Un Grealish No creo que le llegue Mbappé Por lo cual Creo que El único posible Candidato Aparte de Vinicius Es el mismo Leao Así que yo Tengo una opinión Sobre Leao Primero voy a dejar No voy a influenciar Si quiero que lo vendan o no O lo veo bien o no La venta de Leao Por 175 millones de euros Que sería su cláusula Que para mí el PSG Si se lo lleva Es por eso Y que lo puede pagar Sabes el PSG Y porque También no tiene muchas más opciones O sea Cuántos jugadores hay Como Leao Parecido Está Vinicius Está Leao Mbappé O sea Cuántos más hay En ese super nivel Hiper estrella En plan Si se va Mbappé No puedes traer a El extremo Del Crystal Palace A no sé A el Olisse Tienes que traer a Leao O a Vinicius O a uno de estos Así que vamos a ponerlo Que el chat opine Y después yo ahí doy a mí o mi opinión Por lo cual Primera encuesta gente Yo creo que no se va a ver en el video Pero bueno Igual Lo pongo en el chat O lo narro yo Para los que están viendo el video Leao Vendido Por 175 Si O no Si o no Fácil gente De estos dos Si o no Voten Leao vendido Piensen bien 175 millones de euros Leao vendido Y también Su salario que se libera Obviamente Pero eso se va a invertir Eso no es que se vende Y que Redbir Se lo queda O sea Eso va a ser Caso Tonali Algo parecido Se rumorea mucho de esto Por eso también creo que Es muy posible que pueda pasar Y también otra cosa que tengo que decir No es para influenciar Pero para dejar las cosas claras Es que Si llega Conte Me cuesta ver A Leao En el Milan Con Conte Ahí va Ahí va en la encuesta Igual vamos a irme metiendo ahora Mientras que la gente vota en el chat Los que Ya son obvios Más o menos obvios Bueno Tengo el chat en la cara Voy a quitarme De ahí Vale aquí está Ahí está bien Vale ¿Quién más obvios? Mientras que el chat vota Obvios ¿Qué más nos queda por meter obvios? Bueno la gente decía Mesías Pero igual gente Es como un millón Digamos que son como 3 millones La venta de Mesías Es poco ¿Quién más nos falta? A ver Bueno Se libera El salario de Giroux Yo creo que Giroux Probablemente Deja el equipo Por lo cual son creo que 3 millones o 4 que se liberan 4 millones que se liberan En salarios Esto es más o menos un aproximado Obviamente la gente aquí después No me diga Pipo Pero No puedes comparar salarios Con no sé qué gente Es un aproximado O sea Entre salarios Y ventas Más o menos Para saber cuánto podemos tirar En cuanto a A Dinero ¿Quién más nos queda libre? Lee el chat Sí bueno Obviamente lo voy a leer Pero Origi no se supone Que se iría Sí bueno Si se iría Exacto A la Si al final se cierra A la MLS Y entre su salario Que se libera Que son 4 millones Y los 5 que se van Bueno son 9 Verdad No No son ¿Dónde está? No son 10 Son 9 4 del salario Claro También hay que pensar Que ese salario es neto Venga Vamos a unos 10 Porque él tiene Creo que el decreto de crédito Por lo cual serán unos 6 O algo así Pero igual pues bueno Kiayer Kiayer también finaliza Es verdad Kiayer Kiayer Que creo que también Kiayer también cobra un buen dinero Yo creo que está por los 2 millones Kiayer Más o menos Más o menos ¿Quién más? O sea esto obviamente Es tirando por la buena Obviamente algunos Nos los vamos a A comer No sé si tampoco es la última temporada De Caldara Puede ser Que acaba Contrato Y también tiene un buen salario Yo creo que cobra como 3 millones Caldara O algo así Cobra mucho Caldara también Y también Florenzi Es otro que también se va Florenzi Que también Nada más su No renovación Son creo que 3 millones También más o menos O 3.5 Que cobra De salario Vale ¿Cómo va la votación? Para los que están viendo el video Sí Hasta ahora va ganando El sí Vendo a Leao 57 contra 43 Está peleado Voten Voten Para que en breve Se cierre la La encuesta Pobega Pobega yo creo que con Conte Se queda Mira que Conte es un cabrón Pero yo creo que Le voy a ajustar A Pobega Vale ¿Quién más del equipo? También Este era bueno Voy a sacar No lo voy a poner en el video Pero lo voy a sacar en el teléfono Un poco para ver la plantilla Para acordarnos de todos Los que pueden que al final Se vayan o se queden A ver Mila O sea Más o menos Estos son los obvios Creo yo Creo que no queda ninguno De los obvios Después están todos los que a lo mejor Se van de forma inesperada Como Tonali Por ejemplo Vale Teo Fikayo Tomori Kalulu Cha Kiaya Florenzi Terrachano Gabia Caldara Ok En defensa tenemos todos Musa Los Tuchis Benacerpo Vega Adli Aquí creo que no saben ninguno Giroud Leao Chukubeso Kafor Jovic Traoré Vale Si Yo creo que no nos falta nadie De los obvios No nos falta nadie Pelerino Pero al parecer Pelerino se queda Y tampoco nos darían mucho dinero Por lo cual Creo que tampoco cambia mucho Si lo ponemos o no Colombo Ah verdad Colombo Bien Buena ahí Juan Camilo En el chat que pone Colombo Es verdad Colombo creo que está por los 15 millones O algo así Seguramente que lo vendamos Así que O por lo menos Lo metemos en alguna operación Como quieran hacer con 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 Buongiorno Vale Ya está ¿no? Vale Listo Yo creo que ya no nos queda nadie Bueno El portero colombiano es verdad Davis Vázquez Pero no vale un coño Así que Nada en contra de los colombianos Pero bueno O sea No es un Luis Díaz Acaba de hacer un golecito Gente Cierro la encuesta La gente Vende Aleado Si Voy a ver si lo puedo mostrar en el directo A ver Voy a Mira Lo voy a mostrar Para que después Que me estés viendo en el video Después no piense que Que soy un Talevano Que lo quiero fuera Aleado Mira aquí está Ahí está la encuesta Mira ahí la puedo dejar Para que ustedes vean Ustedes mismo el chat Y no juzguen O sea Después que ustedes se Maten entre ustedes Pero no a mí La gente sí Sí Vende Aleado Por 165 Pues bueno vale En este caso suponemos que Vendemos Aleado 165 Va mi opinión Y quiero que esta opinión Se agarre con 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 pinzas A ver Yo vendería o no Aleado En este caso sí ¿Por qué? Tres Tres razones Porque creo que el Milan Va a vender otra vez A un gran jugador Y yo No quiero que se vaya Mañan No quiero que se vaya Teo Y Tampoco que se vaya Benazé Si lo podemos considerar Uno de los sacrificables Ni tampoco Tomori Pues Tomori este año Me ha encantado mucho Por lo cual Leao Tampoco que se vaya O sea Como fan No quiero que se vaya Rafa O sea yo creo que se vaya con nosotros Pero Entre que Primera Posibilidad Va Mbappé No hay muchas opciones Que el PC se pueda buscar Aparte de Leao Y Vinicius De las top Que puedan ser Algo similar a Mbappé Luego Que es un fichaje Que es muy posible O sea que lo pueden intentar Que no veo a Conte Cómodo con Leao Y Leao con Conte En un 3-5-2 No sé dónde jugaría Leao Cómo es Leao Cómo es Conte No lo veo muy compatible Y también porque El Milan Pues Sabemos que ya lo hizo Conte Nali Y no me sorprendería Que esta vez lo hagan con Por ejemplo Un Leao Por 175 Yo lo vendo Porque es un precio increíble O sea Pues creo que con eso Podemos rearmar El equipo bastante Pero claro Obviamente O sea Esto lo hago en frío O sea Yo a lo mejor Estoy ahí Y soy el que tiene que firmar Que Leao se va Y seguro que no lo hago ¿Sabes? O sea Es una cosa muy complicada Porque es mucho dinero Y creo que podemos hacer mucho con eso Pero realmente no lo vendería O sea Es como que Es un dilema Es un dilema Espero que esto después No me lo saquen Después En 3 meses Ay Pipo Mira Leao hizo un hack tree Y tú lo vendiste O jugando Leao Si gana un balón de oro Mira Pipo Tú lo vendiste O sea gente No es que lo venda Sino que Pensando en que seguramente El Milan tiene que certificar a alguien Porque ya se habla de esto ahora Y ya pasó El pasado mercado Creo que Es posible que pase otra vez Más si el Milan no vende Al menos ahora Lo cual lo ven posible Porque Cardinale Quiere vender Una vez que el Milan Tenga ya El estadio hecho Para que tenga un precio más alto Así que para mí Vamos a llegar al verano Y seguramente a los próximos veranos Hasta que no esté hecho el estadio Con dueños De Redbeard Por lo menos de forma mayoritaria Lo cual quiere decir Que no va a haber Esos badges locos Así que por eso Creo que Los sacrificios Se pueden seguir dando También Sacrificios que al final Se vuelven a invertir Porque para mí O sea el Milan A nivel económico Ha hecho una buena operación Con la operación Tonali Porque Trajiste 70 Y trajiste A Pulisic Trajiste Los Tufchis Trajiste Reinders Trajiste A Okafor Trajiste A Chukubos O sea Has hecho mucho Con ese dinero Así que tampoco Se puede juzgar Yo por ejemplo Lo de Sandro No hay nada Que pueda superar Ese dolor Para mí Aparte de la salida De a lo mejor De Teo Porque Sandro Es Sandro Pero como operación Está bien hecha O sea Hay que ser sinceros Está Bien hecha En el sentido De que Se ha hecho Una buena jugada Y bueno Ahí está Ustedes mismos Son los que los han cogido Leado 165 Por lo cual mira Este ha sido Para mí El único sacrificio De los jugadores Importantes que vamos a hacer Uno ya está Y obviamente El más caro Por lo cual Para mí No hace falta Buscar más dinero Yo también pensaba Que un posible sacrificado Podría ser Totomori Podría ser Teo Pero mira Para hacer algo mejor Porque no Sabes que me duele Que no esté leado La verdad O sea Me duele el corazón Voy a hacer una encuesta Gente rápida De quién tiene que ser El sacrificado Y ustedes voten Para que esto sea Un poco más justo Porque yo creo que Va a haber uno Seguro Así que voy a poner Teo Voy a poner Leado Voy a poner Tomori Y mañana O sea Yo creo que Va a haber seguro Un sacrificado Y por ejemplo A Teo Lo veo con Conte Volando O sea El perfecto Carrilero Para Conte Así que por eso También se me complica Que Teo sea Un sacrificado Y también tiene A su esposa aquí No sé Lo veo Lo veo complicado A ver Voten Si gana Otro que no es leado Vendemos a ese Mira Todo el mundo Vozando Leado No Nadie toca Mañana A Teo Ojo Todo el mundo Va con Leado Gente Increíble Bueno Vale Ya no hay más Nada que ver Leado Es sacrificado Y lo Mira Lo vota la gente Yo a ver Yo también O sea También te digo algo Si Tomori Costara más de 100 millones Lo fuese Sacrificado de él Pero Leado vale Ciento y pico O sea Es que es Demasiado dinero O sea Es que es casi Que el triple De lo de Sandro Vale Ya está No gente Pero es que Ven a ser Sacrificado De una temporada Bien ahí Bienvenido Es que Creo que se llama el nombre Realmente creo que No nos van a dar Mucho por ven a ser O sea Es como que Una estupidez O sea Estos son los cuatro Que valen de verdad Los que pueden Valer más de 70 millones Los demás Y que no creo que Valgan eso Pues Vale Leado Ya está Leado Vale Encuesta cerrada Vamos a hacer Cálculos del dinero 28 CDK Más unos dos De Mesías Digamos 30 40 Sale Maker 50 60 60 3 más 3 Más 4 Son 10 70 72 Más Colombo 72 ¿Cuánto era? 72 Más 15 87 87 Vamos a Redondearlo 85 Más 222 Es que esto es una locura También Yo creo que es mucho por leado Pero igual digamos que Pagan Es que yo creo que si leado se va Se va a ir por Por mucho 85 Más 175 A ver Suena fumada Al hablar de tantos números Pero bueno Es que este Está bien leado Es mucho dinero Pero bueno Digamos que Son unos Igual también hay que reemplazar A un montón de jugadores Pues bueno Son unos 85 Unos 200 200 ¿Cuánto? 230 Sí 230 ¿No? Sí 230 millones 120 leado Pipo Es que claro La cláusula de leado Es esto Gente Pero bueno Siendo realista Mira Vamos a bajarlo un poco Vamos a redondearlo A leado A unos 120 Aquí teníamos Con los demás 85 Vamos a redondearlo A unos 100 Para unos 100 ¿Vale? Que lleguemos a unos 250 millones 25 A ver 85 115 Mira Sí bueno Claro No bueno Está bien gente Digamos que en total Tenemos Más o menos Digamos Para no hacer tantos cálculos Que al final Es una estupida Hacer cálculos En un video Ficticio Digamos que tenemos 250 millones gente Más o menos Está bien Tampoco es una fumada Tan grande Solo para José Tampoco es una fumada Tan grande Está bien 250 millones De budget Ok Ahora vamos a ir Con Para tener una idea Después hacemos aquí Los fichajes A ver Vamos a Perdón Vamos a poner esto aquí Fichajes Vale Ahí haremos los fichajes Ahí lo vamos también Descontando Más o menos Vámonos con Lo que sería El esquema Vamos a poner Ahora mismo En la votación Del directo Esto se ve bien feo Pero bueno Ahí Ahí está Vamos a poner Que esquema Va a usar Conte Yo creo que es obvio Que va a usar El A ver Perdón Yo creo que es obvio Que va a usar El 4 El 3 5 2 Pero también Vi que en el Chelsea Usó el 3 4 3 Así que Veremos Vamos a Poner en el chat Esquema A ver Esquema O bueno O formación Vamos a poner El 3 5 2 Que es el más típico El 3 4 3 El Que más hay El bueno El 4 3 3 Nuestro clásico Y si no El de Pioli El 4 2 3 1 O sea Para tener Alguna opción Porque claro Otro de 3 No sé cuál Podría poner O un 3 4 1 También Bueno O un 4 Un 5 4 1 Si También es con 3 centrales Si Yo creo que con 3 centrales Bajo aseguro Venga Un 3 5 1 1 O sea Perdón Un 5 4 1 Vale Está bien Así Igual O sea Con Conte Bueno Vale 3 4 3 3 5 2 Ok Ahí está Ahí está Gente Ahí está Voten 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 Para armar Como sería El esquema Con Conte O sea Yo creo que es el típico O sea El 3 5 2 O sea Mira Ahí también gana O sea No No creo que Conte Venga a hacer fantasías ¿Sabes? Vale 3 3 5 2 Ahí está Ahí ya ganó O sea Creo que aquí hay poco que Esperar de voto O sea Creo que es bastante claro Vale Cierra la encuesta ya De una Para no perder Mucho tiempo Vamos a meter la formación Que está aquí 3 5 2 Vamos a buscarla 3 5 2 3 5 2 Aquí está Vale Ahí la tenemos Listo Vale Yo voy a poner Ahora los nombres Para mí obvios Que creo que no va a haber Mucho Mucho drama Portero O sea Mañam Porque ya no lo hemos sacrificado Ahí está Mike Luego Central Este creo que es el Primero Vale Tomori Tomori Que obviamente no lo vamos a sacrificar O bueno También pudo haber entrado En otro lugar O sea Un poco de igual Vamos a ver Después el orden Choa Que obviamente tampoco Lo hemos sacrificado Bueno Choa era mejor Del otro lado Vamos a ponerlo aquí Choa Ahí está Vale Choa O sea Ahora ponemos los fijos Los fijos que Que tal Que no van a A cambiar Está puesto un poco raro Así el 3 El 3 5 2 O sea Me gustaría que este vieran Un poco más Como 5 Pues Pero bueno A ver 3 4 3 No es que no se ve tan bien Como me gustaría que se viera A nivel visual ¿Sabes? Bueno Lo dejamos así Es un 3 5 2 Pero bueno Estarían obviamente Un poquito más atrás Los carrileros Obviamente Carrilero De izquierdo Teo O sea Es que para mí Teo En esta posición Gente O sea Teo para mí Se convierte en el mejor jugador Del mundo O sea Creo que puede ser imparable Un Teo En esas condiciones De 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 juego A ver que Tengo el chat un poco fuera Lo voy a Poner Bueno no El chat lo tengo fuera Ahora lo pongo Vamos a ponerlo obvio Como Tercer Bueno claro Es que claro Yo quiero jugar con Con un 5 No con doble Así No se puede Editar esta vaina O sea Para jugar con un 5 En vez de con Sabes Con un carrilero Ah bueno Claro Pongo un 5 3 2 A ver 5 No No exactamente O sea 5 Ah bueno Si Claro Vale Vale Usemos esta formación Gente O sea Es el 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 3 5 2 Pero creo que se ve Mejor así ¿No? Porque así Más o menos Entendemos Las posiciones A ver ¿Cuál más podemos poner Para que se vea bien Y se entienda? Pues claro Vamos a jugar con un 3-5-2 Pero con un 5 Si Es que no hay otra Otra opción Si Te dan un 10 Hay un 10 No vamos a usar Conte Por lo cual Si usemos el El 5-3-2 ¿No? 5-3-2 Si Es lo más cercano A lo que Creo que puedo usar Conte Que es un 3-5-2 Obviamente Estos son los 3 medios campistas Vale Vamos a cambiar a Teo A su lugar original Que lo han puesto aquí ¿Dónde está Teo? Vamos a quitarlo Y ponemos a El left back Que sería Teo Vale Ahí está Teo Ahí sí está bien Creo que el 5 Normal Va a ser Benacer O sea No creo que Isma No juegue con Conte Ahí está Y creo que El otro Sería Reindes Que tampoco creo que salga Del 11 del Milan ¡Ojo! Superchat Daniel Sarabia Ha mandado 2 dólares Para que el Milan Pueda fichar Pipo Tonali Sería perfecto Con Conte Me sale apuro Lo sé Lo sé Grande por ese superchat Lo sé muy bien Ahora Ahora Lo hablaremos Y lo vamos a debatir Vale Ahí está Para mí quizás son los Jugadores del Milan Que yo creo que entrarían En este 11 inicial Más o menos Tenemos que fichar gente Para que entiendan Eh A ver Unos Eh 5 jugadores ¿No? Que sería Un central Un lateral derecho Que ya está bien O sea Ya está bien No creo que Conte Venga a dirigir A David Calabria Y Y quiera que ese equipo Pues puede ser No sé El Conte O sea Yo creo que Conte Va a venir a exigir Eh Un Mediocampista Para mí que va a llegar Yo creo que Lostos es un buen jugador Pero no me parece Que sea De un nivel Super mega top En plan De lo que puede ser Un O sea No lo veo Un nivel Teo Hernández ¿Sabes? Yo tampoco Lo veo O sea Yo nunca he estado En el nivel Que ha estado Tomori este año O el año Del escubeto Pero bueno A lo mejor también Después podemos hablarlo De buscar otro central Ya lo veremos Igual Serían muchos fichajes Pero bueno Realmente si vendemos Aleado Habría dinero La verdad Vale Vamos a comenzar Con el central Vamos a Quiero que en el chat Me pongan nombres Vamos a fichar ahora Quiero que en el chat Me pongan nombres Y bueno También grande Daniel Que dio ese Ese super chat Grandísimo Daniel Ahorita Pues hablamos De lo que pase Gente Nombres en el chat Nombres en el chat Para el central Nombres en el chat Para el chat Perdón Nombres en el chat Para las opciones De los centrales Venga Rápido gente Rápido Comenten 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 Ritmo 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 Nombres en el chat De centrales Posibles Para el Milan Y donde dejas A Calulu Pipo Solo para Jesús A ver Yo creo que Calulu gente Después de este año Lo veo complicado Que venga a ser Titular del Milan De Conte O al menos En el arranque Con esa formación Creo que tiene mucho espacio Pero realmente Pues Veremos O sea A día de hoy No puedo ponerlo En el once Del Milan Cuando viene de casi Un año y medio Sin jugar Vale Incapié Buongiorno Romagnoli Bastoni Mexés Bueno Mexés Se ha fumado un poco Mira Calafiori Calafiori Lo vi el otro día Me encantó La verdad Y aparte es italiano Y estuvo a punto De venir en verano Pero es que aparte Es una fumada Porque Calafiori Iba a ser O sea En teoría era Lateral izquierdo Y llegó de Bolognes Y se transformó En central WTF O sea Que pasó ahí Vale Savage Incapié Incapié Bastoni Buongiorno Scalvini Vale Vamos a poner Cinco opciones Voy a poner Que ese va a ser El fichaje Que vamos a hacer Ojo Solo hay cuatro opciones Bueno Ahora 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 vemos Central A ver Gente Voten bien Con cabeza Y obviamente Vamos a poner Nombres Posibles Van Dijk Vamos a poner Buongiorno Buenos días En español Vamos a poner Incapié Que mucha gente Lo pide Incapié Vamos a poner Calafiori 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 Y vamos a poner Un cuarto A ver gente Mira Mucha gente pone Scalvini ¿Quién más Es el otro? Scalvini Bueno Pongo Scalvini Scalvini Vale Gente Está bien así La cierro O no La encuesta Díganme Va a ser un poco Más grande El chat Ahí está A ver Un poco más largo Un poco más largo Está bien gente Así Y si fichas A Mingoli Savage Eso ya lo haremos Más tarde gente Vamos por orden Desde atrás Hacia adelante Estoy poniendo caliente Se pone caliente El video Se pone caliente El video La gente pide a Bastoni A ver gente Haciendo objetivos Bastoni Del Inter O sea Poco probable Gente Poco poco probable Vale La cierro gente La mando La mando Escojan bien Tienen el futuro Del Milan en sus manos No me jodan O sea Yo aquí estoy haciendo Poco eso Estoy un poco Medio guiando la cosa Pero No tengo tampoco El voto Ni siquiera O sea No puedo ni votar En mi propio video ¿Qué es eso? Opa La gente va fuerte Con Buongiorno Ojo A ver si puede remontar Incapi Ojo 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 Que se puede hacer videos En media calle Y casi lo atropellan Hace dos días Está peleado Está peleado A ver si se puede remontar Scalvini Que es el que está más cerca A ver A ver Bastoni Me voy A ver Ángel Es que Bastoni O sea Está en el Inter O sea Siendo objetivo Gente No va a pasar O sea Más bien Creo que es más posible Que venga Cristiano Ronaldo Al Milan A que venga Bastoni O sea Un jugador Que esté bien En el Inter Gente No viene nunca Al Milan Pero no porque sea el Milan Sino porque o sea Bueno sí Porque es el Milan En el sentido de que o sea No tiene sentido A menos que quede libre ¿Sabes? Pero O sea Los del Inter Son muy del Inter O sea Es como que le tienen Asco al Milan Y los del Milan Pues como Chavanovi Pues no era así Por lo cual Quién sabe A ver Bueno Creo que está ganando Buongiorno Van 47 votos Somos ciento y pico de personas Por lo cual Bueno Gracias a todos por estar aquí gente Igualmente A menos que estén viendo el video Ese fue el apoyo Obviamente es un video largo Pero bueno Es divertido Espero que se lo disfruten con tiempo Bueno Lo voy a cerrar gente Lo voy a cerrar así Gana Buongiorno Está complicado que remonte Vamos a ver si hay otras encuestas peleadas Finaliza la encuesta gente Ganador Primer fichaje del Milan Buongiorno Good morning Buenos días Guten morgen En varios idiomas Primer fichaje del Milan gente Buongiorno Buongiorno Que vamos a ponerle un precio De unos 35 millones Más o menos Vale Por lo cual Ya del budget Nos quedan 15 ¿No? Si 15 Uy perdón 15 millones Vale Ya hemos gastado 35 en Buongiorno Vamos a meterlo en la formación Primer fichaje del Milan señores Conte Llegando y diciendo Eh Buongiorno señores Primer fichaje del Milan Italiano Lo confirmo También es el más posible Porque se ha rumoreado todo este enero Así que Aparte de que es Un jugador bueno Italiano Y accesible Es real Por lo cual Viene el chat Viene el chat Hasta ahora no hay funa La funa será Yo creo que un poco más adelante Vamos con el Lateral derecho Aquí para mí le va a ser Donde vamos a discutir más con el chat Porque pues bueno Creo que Eh Creo que A ver Y también podemos después Si depende de ustedes lo que digan Sacar a uno De los que ya tenemos puesto En el once Primero fichemos Gastemos el budget Y después ya Vemos que Hacemos También hay que Recuerda también que dejar un poco de budget Para Algún otro fichaje Que sea Reserva pues Porque igual se va a ir un montón de gente Eh Vale Vamos con El lateral derecho Bueno El carrilero derecho En este caso Eh Ponemos blog de notas Ponemos chat A ver Tiren nombres gente Tiren nombres Obviamente Terrachano Es un buen perfil la verdad Yo creo que está también Medio comprado Para eso Pero realmente que lo veo poco probable A ver Todo el chat se da con Frimpon Obviamente Yo tengo un candidato de nivel Para Frimpon Y es Mi caballo Aquí si voy Aquí si voy A manipular La encuesta Joao Gonzalo Joao Gonzalo Que está cedido En el Barcelona Metió Asis Creo que fue hoy Eh Y Es un jugador Para mí Si no es el mejor Es top 3 mínimo Frimpon No se Escriba así Eh Si Si no es top 3 mínimo Mejor Laterales del mundo De derechos Aparte que también puede jugar Por los dos lados Solo que Y aparte Es muy posible Porque ya Fue al Bayern Se fue El City No lo quiere Al Madrid No va a ir El Barça No lo puede fichar Porque no hay plata Por lo cual Yo creo que es muy posible De poderlo traer Di Lorenzo Me parece un gran candidato También porque Se habla un poquito Aquí en Italia Se rumorea Que es un jugador Que Conte le gustaría ver En el Milan Solo que se me complica Ver a Di Lorenzo En el Milan O sea Nada más que venga Conte Y lo convenza Conte De que le diga Amigo mío Ven al Milan Que vamos a ser El mejor equipo De la historia Del calcio Vamos a destruir A Izagi Con su cara De mierda Así que por eso Creo que Si lo convence Conte Ahí me la puedo creer También me cuesta Que el Napoli Venda a un jugador Que es su capitán Creo yo Y aparte es un napoletano O sea Lo veo jodido En ese aspecto Pero bueno Igual O sea Me parece complicadísimo Pero tampoco imposible Sobre todo Si tienes un Conte De tu lado Y también un equipo Que pinta Para hacer locuras Porque o sea Gente Si viene Conte Hay que saber Que Conte Gente No va a venir A hacer que Adli Mejore O que Calabria Mejore O sea Conte viene A O sea Llega ya Sabiendo que hay que Gastarle sus ciento y pico De millones Y que no jodan mucho Así que Milan Sabe que Si lo trae Que va Ahí en ese tipo De aspectos Vale gente Último Jugador ¿Quién? Spinazzola ¿Quién más dicen? Cancelos son sesenta millones A ver El Barça lo tuvo un año Gente Se ha ido O sea Yo se ha ido Me lo traigo La verdad Dani Dalves Cayode Molina Gente Nombres Quiero nombres Quiero nombres Me falta un nombre Para tirarles en la encuesta Couto Couto o Dodó No Yo a Dodó No lo meto Primero me pongo a mí Que a Dodó Que es horrible Un brasileño Advíncula Couto Cayode Couto A Couto No lo conozco Couto Couto Bueno Arnold Germán Te ha fumado un porrito Saludo ahí Que eres miembro del canal Y obviamente me recuerdo de ti Nahuel Molina Mira Voy a poner a Molina Para Para poner una opción Argentina Bueno Argentina Y también Sudamericana Gente Jaquim me encantaría O sea Sería el ideal O sea Un teo Jaquim por las bandas Pero es imposible A menos que lo metamos En la operación Leao Creo que No lo veo Bueno También con el drama Que sería Imaginen esta fumada Seba Mbappé El mejor amigo de Jaquim Jaquim dice No Mi amigo Jódanse Yo también me voy Pero obviamente Ex-Inter A ver Yo creo que igual Se la pela Que sea Jugar del ex-Inter Pero A ver No lo veo posible O sea Claro Tenemos el factor Leao Solo que no sé O sea ¿Cuánto vale Jaquimi? No lo sé O sea Es factible O sea En la fumada Que estamos haciendo Es factible No lo sé Tengo dudas Dejo a Molina Rhys James Ya Pero es que Rhys James También lo veo También Lo veo complicado Rhys James Jonathan Klaus Mira Klaus Creo que si lo puedo meter Porque Klaus Inclusive creo que Pidió el traspaso O sea Es que Jaquim me parece Muy fumada Tampoco quiero hacer Un video tan fumada Rhys James Lo tuvo Conte Es verdad Pero no sé Gente Es que James También me parece Muy complicado Que el Chelsea Lo suelte Aparte Jugador top De Premier Te piden 100 millones Tranquilamente Y se las pela Vale Me pongo a Klaus Vale encuesta Gente Voten Lateral derecho Del Milan De Conte O bueno Extremo derecho Como ustedes quieran Ojo No es que claro Es que es obvio Es que tampoco Hay mucho Es que no Es que hay Hay alguna encuesta Que ojo Ojo que remonta Uy Casi remonta O sea que A lo mejor hay gente Que se puede dejar guiar Porque son claro Son perfiles muy Diferentes entre todos Cancelo Es un Consolidadísimo Di Lorenzo La opción Patria La más La más Mazzurra La opción Italiana Y Frimpón La opción a lo mejor Más Perfecta Tal vez Y Klaus Bueno Es un buen jugador O sea también Si llega Klaus No es una mala opción Pero Realmente también Pues bueno Vamos a también A buscar jugadores Topa A ver Yo personalmente Me traigo a Cancelo Que también lo veo posible Frimpón Claro Ahorita vamos a ver Vamos a ver Cómo va la encuesta Y mientras tanto Voy a ver Espero que no se me cole Voy a un segundo Poner mi escena Voy a ver Si no se me cuela Algo Porque quiero buscar El precio De De Frimpón Y de Y de A ver Frimpón Pues claro O sea Si sale Frimpón A ver Está haciendo una locura Mira Vale 50 millones Y eso que siempre Transformar Tira por Por lo bajo Y tiene 23 años Es que es perfecto Aparte holandés Aparte holandés Como ya saben quién Y tiene contratos Le acaban de renovar Tiene hasta el 2028 Es que es perfecto Este cabrón Lleva 5 goles Y 7 asistencias Fua que enfermo Más un gol Y saliba ¿Qué es eso? Este Está loco Este Está loco Este es muy bueno 50 millones Gente Yo creo que vale más Pero obviamente Estamos vendiendo Leao Yo aquí Me gasto dinero O sea Yo por Frimpón Me lo gasto Y a ver Tenemos dinero Por lo cual Se puede hacer Y Yuao A mí Me parece También una opción Muy top O sea Como que Lo mejor Si no es Frimpón Pero claro Frimpón Pues bueno ¿Cómo es Cancelo? Espero que no se me cuele nada Por favor Los sitios Ilegales A ver A ver Aquí está Cancelo 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 40 millones Claro Tiene mucha más edad Tiene 29 Pero tiene mucha más jerarquía Y lleva 2 goles 2 asis Más 3 y 3 Está bien O sea Es un buen jugo Al Cancelo también Y también muy Muy, 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 muy probado Vale Ya está ¿Esto qué coño es? Vale Aquí está Vale ¿Cómo va la encuesta? A ver ¿No está el chat? Aquí ¿Y el botón de notas? Aquí Ok Vale Perfecto Sí Vale Bueno gente Gana Frimpón Gana Frimpón 70 palos 70 palos Gasta la plata en el delantero Claro O sea gente El dinero se va a ir para la La, la, la delantera A ver Gana Frimpón Segundo Cancelo A ver Vamos a Por ahora vamos a Meter a Frimpón Por unos 60 palos Que luego es también complicado Que el Milan lo haga O sea No el Milan pagando 60 millones por Frimpón Ni con Conte en el equipo O sea Eso lo veo un poco fumada Eso lo veo muy fumada O sea Por un delantero sí Por Frimpón Que no es italiano Y tal Aunque bueno Es jovencito Eso Eso sí es verdad Pero Uff Lo veo Lo veo complicado Bueno Vamos a poner por ahora Frimpón Vale Gana Frimpón Gana Frimpón Aunque me parece que al final Vamos a acabar dejando A Cancelo Ahí tenemos 38 por ejemplo Frimpón Primer lugar Segundo Cancelo Tercero Di Lorenzo Vale Sí claro Cancelo es mucho menos dinero Vale Fichajes Segundo Bienvenido al Milan Frimpón Por 60 palos Esto yo creo que va a ser jodido Que pase Esto lo veo fumada O sea Es ideal Pero claro Viene de Tal vez Tal vez ese aumento Sea hasta más caro Por lo mejor El Bayern de Cruyff Ganó La liga Después de 50 años De Cristo Así que es complicado Que lo venda En ese precio Pero bueno Y también media premier Lo va a buscar Que aparte es típico jugador premier Pero bueno vale Frimpón Vamos a ver si nos da Es el salario El budget Míralo Es que Es que mira Es que pega perfecto bro Tiene cara de Milan eh Eso es innegable Vale Y quitamos 60 millones Del budget Nos baja a Eh Nos baja a 45 Nos baja a 155 Puede ser Sí no Teníamos 215 Eh O no O 165 ¿Cuánto es esto? Estoy mal con las matemáticas Eh Vale 260 Sí 155 Está bien creo Sí 155 millones Millones ¿No? Sí A ver 160 Sí Está bien Está bien Está bien Está bien Vale Perfecto Sí gente Es que ya Es que le hemos metido Un salazo bueno Al budget eh Nos hemos dejado Mamando y locos Mamando y loco En la esquina Mamando y loco Me quedé yo Eh bueno gente Vale Ahí ya uff Es que nos hemos quedado cortos eh Gente claro Es que 60 palos En frimpón Ya es mucha fumada eh Pero bueno Seguimos Vamos a ver Si nos toca hacer Otro sacrificio Eh vale Gente Aquí tenemos El mediocampista Tiene que ser un mediocampista Obviamente Que Recupere Y también que marque goles O sea un tipo completo Creo que hay varias opciones claras Pero bueno Vamos a hacer La encuesta Del mediocampista Tiren nombres gente Tiren nombres Mediocampista Mediocampista Para acompañar a Tijani Y a Benacer Y también Que le gusta Conte O sea imaginen un Perfil Conte Un perfil que Conte Diga Mi piache Mi piache molto Y también gente Precios O sea Precios alcanzables Se fuman un porrazo La verdad Eh Aquí está Vale A ver Encuesta El MC Cuatro opciones gente Tonali A ver Lo tengo que poner O sea lo tengo que poner Gente bro Y Milinkovicavich Que aparte En este Es que aparte A Conte Le encantaría Milinkovic Le encantaría Vale Harvey Elion No Elion no gente Elion no lo veo en nada Milán McAllister Imposible Samarsic Lo puedo ver posible Que si Que si De Paul No De Paul Lo veo complicado Betancur Varela No Pero Varela Gente 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 El Inter Gente No va a venir De Palto Nali Holber Lo veo posible Bueno mira Copmainers Es una oposición Para mi Muy posible Que aparte Se la puede llevar La Juve Y lo veo bien En ese lugar Del Milan Cop Mainers Vale Otra opción Gente Otra opción Casemiro No Muy viejo No creo que el Milan Gaste dinero En un jugador Tan Tan pasado de edad Palacio De Paul Holber Mira si quieren Meto a Holber Holber Lo veo posible Solo que No sé No siento que sea Un fichaje Que me hueva loco Subimendi Jangel Herrera Gente Último nombre Milinkovicavich Es que escribirlo bien Es que gente Yo con el Milinkovic Es que claro Yo creo que Ya después de lo de Henderson Yo que pensé Cuando Milinkovic Se fue a Arabia Yo dije adiós Se acabó el sueño Pero claro Henderson Se fue a la mierda Así que Cuidado Berratti Berratti me gustaría Pero Ya está un poco Pasado el tiempo Creo Benacer Valverde No Valverde es imposible Declanrise Imposible Seedorf Es posible Pero claro Vencía rueda ya Subimendi Samarsic Gente Dos nombres Veo bien Subimendi O Samarsic Voten Oh Fikimic también Dios Fikimic también Es God Pero lo veo Muy defensivo Con Isma No nos hace falta Un jugador tan Tan defensivo Gente Uno entre Uno entre Subimendi Gente Pónganse de acuerdo En el chat Un nombre Un nombre O al menos Digan el mismo Nombre Samarsic Samarsic Lo veo posible Y también Lo veo que pega Ahí bien Aparte zurdo Ferian Beers Lo veo complicado Holberg Gundogan No Gundogan Gente Tiene ya su edad Haka ¿Qué? Samarsic Gente Pero O sea Él juega En la línea de 3 Vale Voy a Voy a poner Samarsic Perdón Uy Ahí no Aparte Ya sabe Aparte Samarsic Es un rumor Que ya se ha Hablado Pues A ver En verdad O sea Gente Estamos Para que El que Luego me ponga En Twitter Pipoyor Y miren El once De Pipoyor Que mira Que puso Ese Que está Loco Vende humo Bueno Literalmente Los cuatro Que hemos puesto Uno Ha jugado En el Milan Milinko Visavi Y el Milan Ya ha ofertado Por el 100 millones En un momento Y lo dijo El propio directivo De la Lazio Hace unos días Combiners Se ha hablado Un montón De Combiners También Para el Milan Y Samarsic Bueno Se ha hablado Y mucho también Por lo cual Son cuatro rumores Buenísimo O sea Gente real Pues no es Pedri Gente Cerramos encuesta La tiro Si o no Tiramos encuesta Gente Si o no Tres Dos Uno Cierro encuesta Cierro encuesta O si La tiro Si Si yo creo Que nadie A ver También Rodri O sea Holborn me encantaría Pero No sé Es como que sea Lo veo bien Pero como que Es como que Jugador que ya lo tengo Un poquito pasado Para el momento Que a lo mejor Me gustaría que venga Gente La tiro Chao Pipo No puedo entender Cómo estás tan feliz Con un Godbo Juventino Que es Ídolo del Inter Me voy Pipo Fuerza Milan sin Conte Y su sucio 3-5-2 A ver Renzo Entiendo que Estás molesto Vamos a hablar Déjame al menos defenderme Yo te explico Enzo O sea ¿Por qué soy contento? Porque Conte Te asegura Títulos Que yo ya estoy cansado De ver a los demás Ganar cada año Y nosotros no ganar un carajo Te trae respeto Y no humillaciones Como cada derbi O cada partido En medio importante Te trae Carácter Te trae disciplina Lo que falta en este equipo Te trae Solidez defensiva Lo cual también Falta mucho en este equipo Y si no mira La cantidad de colegios Que nos han hecho Y te trae seriedad Al proyecto Y fichajes Porque no crees que Conte Va a venir gente O sea Nadie quiere que Conte O sea Conte es mucho más que Conte O sea Que Conte venga Significa que van a haber Fichajes potentísimos Porque Conte Donde ha ido Lo ha hecho Y Conte No se va a ensuciar Su carrera A venir a que La Zetich Se convierta En el nuevo Ibrahimovic O sea Va a venir Y tal vez Si me ojo voy Y me trae Tal, 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 tal Y llego O sea Gente No crean que Conte Va a venir Aquí A traer Al de la primavera Que bueno Vamos a confiar en Simic Que Conte Lo va a transformar En el nuevo Nesta O sea Eso no va a pasar Por lo cual Es un poco El concepto Vender el alma al diablo Más o menos sí O sea Yo no soy nada Pro Conte Ni su forma de dirigir Ni su fútbol Ni su alienación Pero creo que nos hace falta O sea Creo que es Un santo remedio Que ahora mismo Nos hace falta Porque este Milan Viene de un proyecto Que ya está muy Pasado de traya Con un entrenador Muy Muy ¿Cómo se dice? Sumiso Y que para mí Hace falta un poquito De carácter Un par de añitos Y ahí a lo mejor Ya soñamos con un club Ahí será mi sueño ideal O sea Yo si puedo traer a club Lo traigo O sea Es lo ideal para mí Pero Sé que ahora mismo No se puede Por lo cual Creo que Justamente Club descansa Y ahí viene Para después Que se vaya a Conte Ojalá O sea Estoy ya soñando mucho Pero al final Creo que es lo más correcto Ahora mismo Y también lo mejor Que hay O sea gente Yo Para que venga Tía con Mota A experimentar Si va bien Aparte de otro interista O sea Que me Conte No se sabe ni De qué equipo es Así que El Conte Debe ser seguramente Gente Del equipo Del barrio De él Él es Salentino Por lo cual O sea Quién sabe gente Aparte de Conte Gente Aparte de Conte Puede ser hasta Creo el Inter Pero Conte Es tan orgulloso Gente que no va a querer perder O sea Conte no va a venir al Milan A perder Y a ningún lado Y de donde ha ido Ha ganado O sea Es una opción segura Gente Por eso Por eso Me hace Que quererlo Porque ahora mismo Nos hace falta Obviamente Yo si puedo escoger Me voy con Ancelotti O con Klopp O con No sé Con quien sea Pero obviamente Es lo que hay O sea Y si queremos Mejorar Y dar el salto de calidad Por fin Hacer un equipo Que pueda ganar la Champions El comienzo es Conte O un tipo al menos De ese calibre Y disponibles Nada más está él Aparte es una realidad O sea Se habla de que se puede hacer Por lo cual Vamos con la encuesta gente Ahí está mi Argumentación Ahí está la encuesta gente Bupa Ujú Estamos gente votando Ahora sí Hemos vuelto ya Ahora sí 100% A el Mediocampista Gente Mediocampista Ganando Tonali gente La gente quiere Que vuelva Tonali Que vuelva Tonali Vale Grande Edward Ahí también Miembro del canal Pipo Chicos rápido Pasa el número De tarjeta de crédito Algo le pasó a Pipo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasado? Vale Vale gente Tonali Vale Está empatadísimo Entre Mín Isabel y Samarsich ¿Eh? Pogos quieren a Combiners Me sorprende Me sorprende Me sorprende Pues gente Yo aquí banco O sea también Porque creo que El Newcastle Inclusive Sale una noticia De que lo De que tienen que vender ¿Cuánto vale? El tema es ¿Cuánto vale Tonali a día de hoy? Yo creo que puede volver ¿Eh? Yo O sea yo Yo lo haría Aparte creo que es muy Conte Italiano Vale Gente Tonali El chat Ha escogido Tonali Como El que vuelva A su lugar Con más de la mitad De los votos Ganándole a Milinko Visavich Y a Samarsich ¿Eh? Y a Combiners O sea Me parece que es Bastante contundente Por lo cual Bienvenido de vuelta A casa Sandrito Tonali Mira como sonríe Ay que bonito Gente Miren La familia reunida Es que miren Gente Mirenlo Miren Miren la carita O sea Es que Está en casa Gente Es que está en casa Aparte Tridente Con Isma Y con Brainders Puro Fulbo Fulbo Gente Puro Fulbo Puro Fulbo Puro Fulbo Eso es Puro Fulbo 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 Me encanta La verdad que Me encanta Gente O sea Me encanta Me encanta Me encanta Lo banco Me encanta Lo banco Me encanta O sea Banco A muerte Banco Demasiado Vale Gente Por ahora bien O sea Me parece que es un equipazo Aparte Volvemos a traer Italianis Al equipo También porque Bueno Se nos fue justamente Calabria Ah bueno Gente Es verdad A Calabria No le hemos sacado Al equipo Lo podemos sacrificar Solo que el tema Es que Quién te lo va A pagar Pero yo creo que Igual está bien Que se quede O sea Igual también Se irá Florenzi Por lo cual No tendremos Mucho recambio Vale Seguimos Entramos en el momento Candente del video Nos quedan Nos quedan Vale Se ve todo bien Vale Voy un poco más para acá Nos quedan Le voy a meter un poco más De zoom a esta mierda No Ahí está bien Nos quedan 155 millones Renders Power Rangers Y nos faltan Los Las puntas Los que hagan Los goles El furbo También gente Vean Quien nos cae bien También viendo Los acompañantes Por ejemplo Aquí también se queda Afuera Loftus Y sobre todo Pulisic Creo que Pulisic Va a ser Medio complicado Verlo en el Milan de Conte Pero Para mí se va a quedar Por lo cual Creo que puede Que le encontramos Lugar En el lugar De Reinders O así De interior Lo veo Que puede entrar Ahí Más o menos Pero no lo sé Es complicado Hay muchos jugadores Que quedan Medio incómodos Por ejemplo También Chukubese Lo veo Medio raro En este Milan Hay varios jugadores Que Conte Sería también Un poco Su esquema Es medio raro Para el Milan Porque Hay muchos jugadores Que no es muy De 3-5-2 Como Chukubese Como Leao Como Bueno Okafor Si lo veo God Jugando en W9 Si lo veo Que se potencia Y Pudisic También lo veo Muy incómodo En este equipo Pero también Creo que Pudisic Es un crack Por lo cual Se puede Acostumbrar A cualquier lugar Y también Lo veo Jugando Como Medio campista Interior Ya que Por ejemplo Aquí podemos poner A Reinders O a Pudisic ¿Sabes? Creo que puede Entrar ahí bien Y va a estar Cubierto atrás Por lo cual Creo que va a tener Que defender poco Vale Vamos con el tema De El chat Que está votando A los delanteros Primero delantero Metemos Nombre Metemos nombre Vamos a ponerlo Obvio gente Yo creo que hay que Buscar Para mí Como quiero guiar La encuesta Es Buscar un delantero Que meta Muchos goles Y uno que lo Acompañe muy bien O sea que sean Perfiles que se puedan Que se puedan Completar Nos quedan 125 millones De euros Yo creo que Nos da de sobra Vale Voy a meter Primero Voy a meter Osimem Creo que es un candidato Que no lo veo imposible Con la salida De Leao Y también Sabiendo que le queda Un año de contrato Voy a meter Shesco Y gente Último nombre Luego a lo mejor Uno 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 de estos Saldrá Será el fichado Y luego Los que queden Se van para la otra Encuesta Gente Lautaro no Quien tira Nombres Del Inter En un Milan O sea gente No va a pasar Ah no es verdad No de conté Lo de Tonali Mierda es verdad Nos quedamos mamando Y locos Se me olvidó Oh shit Ya estamos pelando bolas Ya estamos otra vez Pobres Vale Yo creo que 50 Si que los puede Valer Sandro Más o menos Si Claro Es que también No ha jugado Claro No ha jugado No ha jugado No ha jugado Es verdad Por lo cual Yo Entre 45 Porque somos el Milan Y porque Sandro se pone en rebelión 110 Gente 110 Bueno si Igual nos da Igual nos da Cada uno 55 millones Está bien Más o menos Vale Último nombre Que acompañará en la encuesta A Circe O Ximeni Sesco Dybala Dybala lo hubo posible Porque creo que Acaba contrato A ver Juan Tampoco el Newcastle Puede pedir 70 Porque nosotros Se lo vendimos En su prime Ahora viene De un año sin jugar O sea Eso le baja El valor Y quien sabe Si tiene aún La mentalidad que tuvo Si no le pasó factura Estos meses sin jugar Por lo cual Yo creo que 45 A ver Tirando por la baja Y también Esperando que Sandro Pues ayude Se ponga ahí A decir Jóndanse ingleses De mierda Déjenme ir Libérenme Watkins Inmóviles Ah que inmóviles Gente estamos locos Mbappé Si Mbappé Blajovic Blajovic está jugando A la Juve Yo creo que no sale Ni de coña Jonathan David Lo veo bien Porque es un perfil Que se habla de verdad Venga Mira vamos a poner A nombres muy muy reales Jonathan David Jonathan O sea Ahora Ahora tiramos La de los Más rumoreados Porque si men Es a lo mejor fumada Pero claro Tú vendes aleado Tienes dinero Jonathan David Vale gente Tiren gente Fichen bien Esta va a estar candente Por favor Computadora No quiero que falles ahora Porque este momento Va a ser de los más épicos De este video Y gente También lo que están viendo Estoy yo resubido Metan like Lo que están viendo en el directo Metan like Gente Suscríbanse también En el canal Y si ya quieren ser super cracks Como el Milan Que se viene Tienen pues un buen Una buena membresía Un super chat Que ayuda un montón Y si les gustó Este tipo de formato Gente Haremos a lo mejor Otro día Otro directo Con el Milan A lo mejor de Chegomota O de Alegri Bueno no Alegri Pero bueno De De Servi Del que llegue O de Pioli Si sigue Pioli Que ojalá que no Por Dios Gente Encuesta 3 2 1 Ahí vamos Comienza la pelea Del delantero del Milan Primer fichaje Circeo Y Sesco Versus Jonathan David Es una pelea Cuatro bandas No vemos Votaciones Que pasa No veo No veo Actualizaciones Solo veo el chat No funciona La encuesta Ahora si Ojo Circe en primer lugar No puedo creer Que le gana Circe a Ozymen Va ganando Circe Poco voto Para Sesco Está entre Ozymen Y Circe Está entre Ozymen Y Circe La pelea Está reñida Bueno no tanto La verdad Bastante claro Está bastante claro Está bastante claro Tiene pinta De que se lo lleva El holandés Para seguir La Dinastía holandesa Y parece Que gente 48 votos Más de la mitad De gente que está presente Tiene pinta Que es muy Milan Circe está cantado Para el Milan Como comenta Germán Gente Pipo Confías en Conte Ya di un discurso Justo antes Que se me cayera El directo De eso gente Se atira un poquito Para atrás el directo Que ahí lo vas a ver Si no Después ya lo pongo En el video de mañana Bien explicado Gente Nos llevamos a Yojoa Circe Penúltimo Bueno no penúltimo Igual luego Podemos hacer fichajes De reemplazo Gente Bueno Yo creo que ya no ha remontado Ximena O sea Ya no remonta Finalizamos encuesta Tirin 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 Circe Primer Fichaje del Milan Yo creo que Circe A ver gente Yo vi que estaban pidiendo El otro día Un rumor ahí Vi que 70 millones Vamos a ver Su perfil en Transfermark A ver Espero que no No se me cuele nada raro Por favor Estamos en medio Directo A ver ¿Cuánto pone de precios? Pone 30 millones En Transfermark Vale Tiene 22 añitos 1,23 Gente Was altísimo Y es súper ágil Es increíble Lleva 8 goles Y 2 asistencias Esta temporada En 20 partidos Está bien Está bien Y un gol Y 2 asistencias Entre este partido De Copitalia Este Este me encanta Este aparte Este llega en una Champions Llega en una Champions en el Bayern Claro No jugó Pero no importa No importa Ya la tiene Ibra Esto no lo tiene En su Perfil Para que entiendan Gente Zirze Aparte me parece Que es Perfecto Esto lo banco Mucho con el chat Simplemente Compartimos mucho Aquí Opiniones en el chat Y yo Gente Me parece que es Perfecto O sea En todos los aspectos Es Perfecto Perfecto Fichaje perfecto Carajo 50 millones 40 A ver Yo creo que está bien Más o menos Poner Unos 45 Yo creo que 45 Están bien Claro O sea También hay que pensar Y imaginar Todo O sea Claro Hemos vendido Aleado El Milan Ha vendido Aleado Y que Primera página De la Garceta De los Sport Mamma Mía 175 Millones Perreado El Milan Es rico Así que Obviamente Todo el mundo diría Sí Milan Te pido el triple Porque tienes dinero Por lo cual Por tirar alto Voy a poner 50 palos Gente 50 palos Porque yo creo que También este cabrón Va a seguir haciendo goles Va a seguir Aumentando Y nos quedan Gente 60 millones Para el que Acompaña a Circe 60 millones A ver Obviamente Va a haber Más dinero Para fichar Reemplazos Pero también Les recuerdo Que en este Budget Imaginario No hemos Metido La capital Que tiene que Meter el equipo El budget Como tal Aquí hemos Tirado todo De ventas Luego faltará También Otras ventas O a lo mejor Un Calabria O alguno de estos Que se pueda ir Y también El dinero Que ponga El equipo Como tal El budget Puro Vale 50 millones Venga gente Vamos A cerrar Este 11 Este video Este Épico día Con la vuelta De Sandro Que está ahí Hermosa Esta parte Milán Me encanta Aparte mira Dos holandeses Hasta ahora No Tres holandeses Ojo Esto es una señal De que vuelve El milán De los holandeses Dos franceses Dos franceses Un alemán Dos italianos Y un algerino Está bien Y un inglés Ok Ok Nice Good Gente Último delantero Último delantero Para el milán De conte Nombres 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 Repetimos alguno De la encuesta anterior O no Esto es importante saber Repetimos o no El Otro Delantero Delantero A ver También tengo que decir Que viendo que Hemos fichado Así Es un perfil De Complementación Como delantero Creo que hay que buscar Un delantero De los típicos De que La enchufan En la primera Uno estilo 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 De que De que De que la La mete O sea No de que juegue lindo Y tal Sino de que la mete Como No sé Un perfil muy así Como Un tipo Un goleador Puro Un inmóvil De uno Esto que nada más Tiene que meterla A ver Veo nombres Veo nombres Osimén Dobrik El del Girona ¿No? Shesco Inmóvil Gente Inmóvil No gente Inmóvil Está viejísimo Uno estilo Osimén Exacto 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 Vale 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 A ver Yo voy a poner a Víctor O sea Yo creo que Víctor Es posible O sea Fuera de jodas Yo creo que Víctor Es posible Yo creo que Víctor Es posible Chucu Ayúdanos Chucu Ayúdanos Dile My friend Come to Milan Voy a poner a Chesco Porque creo que Chesco También es muy perfil Eso Y vale ¿Y quién más? Santi Jiménez Gente Jovi se queda Pero está en la banca O sea Jovi también aquí Este Milan Puede ser Got Pero en la banca Eh A ver Van Basten A ver Dibala No lo pongo Porque Dibala Es como un perfil Circeo O sea Es uno que complementa Muy bien Pero no es tan Puro Purísimo Nueve Gente Luis Díaz Es un Es un Es un Extremo Gente Estamos 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 locos ¿O qué? Vale Voy a poner a Santi Jiménez Que aparte también se ha Rumoreado en algún día Saludos ahí para Andy Creo que se llama Eh ¿Cómo era? Para Santi Jiménez El mexicano wey México va a ir aquí a muerte Eh Y como Y aparte como los mexicanos Son los más grandes En la comunidad del canal De mayor cantidad Eh Puede que también Jiménez Tenga potencia en los votos Eh Retegui Uuuu A ver A mí me encanta Retegui Eh Pero Eh Claro No siento que tampoco sea S9 Que nos hace falta Circe Por ejemplo Si no llega Circe Me gustaría ponerme también Un Gutmunzón También me gustaría Y Dobrik Ponemos el 9 Oh gente Oh Gioqueres Uuuu A ver A mí me gusta mucho Gioqueres Vale Vamos a dar opciones Para el último puesto Pónganse de acuerdo Gioqueres El 9 del Sporting Eh De De Lisboa El sueco Dobrik El 9 De El Girona Y que Son nombres también Más o menos accesibles Que no están tampoco En los top equipos Del mundo Eh Taremi No va a venir Va a ir al El Inter Dobrik Eh ¿Quién más ¿Quién más podemos poner gente? Dobrik Eh O Simen Joao Pedro Dobrik O Chesco Gente ya Hemos puesto a Chesco Retegui Yo veo Veo mucho Dobrik Veo muchas ganas De ucraniano Delantero En el Milan Vamos a poner a Dobrik Lo banco Que aparte el tipo Lo vi hoy justamente En unos highlights Solo que A mí también me encanta Gioqueres Eh Parte sueco ahí El sueco Gente Vale Gente Todo el mundo O Gioqueres O Dobrik Quieren a Un ucraniano 9 Volviendo Del Milan El Milan O sea Un flashback Del pasado Bueno aparte también Podemos combinar Ucraniano Con El Milan Holandés Cuidado Gente no Brolla no Brolla que se joda Lionel Messi Estamos locos O Cristiano Ronaldo Buah Señor God Yo O sea Yo Cristiano Es que a mí me da igual Gente Obviamente ya es imposible Team Suecia Dobrik Dobrik Vale gente Vamos con Dobrik Vamos con Dobrik 3 2 1 Última encuesta De este video Y más o menos Creo que todos Todos más o menos Pueden valer 60 millones Sí Porque Chesco Los vale O sea No vale más que eso O si A lo mejor Nos quedamos un poco cortos Pero Con un año de contrato Más o menos Te los puedes llevar A un precio accesible A lo mejor Hay que recortar En Frimpón Y traemos a Cancelo Pero bueno O sea Ahí es que O Simen Se nos puede ir un poco De Bueno O Simen 60 millones En Bojack De ventas Más algo Que le meta Y revir Y más nada Es a Santi Jimenez Creo que no Llega a 60 Y también Dobrik Tampoco creo que llegue 3 2 1 Vamos Tu 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 Ojo No Ojo Ojo El mexicano Ojo El mexicano Ojo Remonta Chesco Es una pelea épica Ojo Simen Remonta Dios Está reñido Ojo Dobrik También Está peleadísimo Por el último puesto Del delantero Del Milan El chat Dividido Mucha gente Va con Dobrik Guau Como están Los mexicanos Dándole El Santi Jimenez Los mexicanos Quieren a un representante Ojo Que rebota Santi Jimenez Es épica Es épica La encuesta Es épica Es increíble Esta encuesta No puede ser Es increíble La encuesta No hay nada Decidido No hay nada Decidido 30 contra 26 Contra 21 Contra 23 Encuesta God El chat Está súper Dividido Llamen a su familia Llamen a sus primos Que voten Buah Yo aquí Tampoco sé O sea A ver Yo tengo un claro Candidato Pero realmente Que Casi que Cualquiera de esos Me sirve Uy Uy Remonta Chesco Remonta Chesco ¿Qué esto Que es? Está peleado Está peleadísimo Uno pone en el chat Al Dian Soy mexicano Pero Santiago No va a rendir En el Milan Por favor Chesco Contra Simen Chesco Contra Simen 30 de sus 30 Está peleadísimo Entre el joven Eslovaco Del Leipzig Contra el nigeriano El pana De Chukubese El que se fuma Los porros Con Chukubese En el baño No es mentira Ojo Ojo gente Esto No puedo cerrarla Queda No sé cuándo Queda la encuesta Pero está peleadísimo Gente no hay nada claro No hay nada claro Juan Camilo Votó mal Robo Camilo pide robo Lo han robado 31-31 Está peleadísimo 58 votos ¿Cuántos somos en directo? Somos 86 Falta gente por votar Los últimos deciden Los últimos son Literalmente Los directivos Del Milan Son cardinales Está Peleadísimo Esto El chat Dividido 32-32 Buah Esto está peleado A ver Debería ser Mira Ojo 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 Simeon Hasta Ojo Simeon 34-31 Simeon Metió el pingo Sacó Los centímetros Africanos A pasear Ojo Uf 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 Hay posibilidad Remontada De ese Sesco Hay posibilidad Remontada De Sesco No lo sé 3% A ver No la quiero cerrar Porque Hay chances De remontada Alan Quiere cambiar Su voto No sé cómo Se puede hacer La verdad Creo que no se puede Fua Mucha gente Votó a Dobrik Uf 35% Simeon 32 Sesco Uf Hay remontada No sé 3% De diferencia Estamos de acuerdo Que colgar esos 4 Con Circe En delantera Es God Ya Es delanto Y aparte Recambio Cafori Y Jovic Fulbo Gente Pero a ver Vamos a hacer algo Yo creo que O sea A ver Yo creo que Osimem Se puede traer Para Para mí Que es posible Pero Probablemente No creo que Redbeard Meta tanto dinero Y para mí Osimem Son unos 80 Algo así Mínimo Un Sesco Versus Osimem Aparte Ok Ok Vale Un Sesco Versus Osimem Vale Por ahora Gana Osimem Por ahora Gana Osimem Pero el chat Quiere Segunda vuelta Es que estuvo épica Estuvo increíble Vale A ver Vamos a hacer algo Si es Sesco Si nos da el Valle Si es Osimem No nos da el Valle Pero obviamente Es un gran jugador También Si es Osimem Sepan que El que vota Por Osimem Sacrifica A Frimpón Y en su lugar Cancelo Todo el mundo De acuerdo Si o no Todo el mundo De acuerdo Si o no Todo el mundo De acuerdo Si o no Saben Que si Sacamos Si es Osimem Que sepan que Va de la mano Probablemente Dejar Fuera A Frimpón Porque es A Frimpón 60 palos ¿Sabes? Vale Vamos Última Final Battle Epic Osimem Bueno Sesco El Madafaka El Madafaka Eslovaco Salvaje Versus Víctor 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 Culebra Culebra Africana Africana Mambo Mambo Kings Osimem Ah no 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 me entra Mambo Vale Mambo No me entra Mierda A ver Ahí está Vale Ahí está Ahí está Osimem Vale Ahí está Última Pelea El Sesco Madafaka El Solvaco Salvaje Versus Víctor Culebra Africana Osimem Que Dios Esté Con Ustedes Tensión 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 Remonta Chesco Están Peleando Man a Mano El futuro Contra la Actualidad El chico Que se decía Que es el nuevo Ojo que empató El nuevo Haaland Contra El goleador De la Serie El Ojo que remonta Chesco Remonta Chesco Porque la gente A lo mejor No quiere Sacrificar a Frimpol Eso es verdad Chesco Remonta Chesco Remonta Esto es increíble 56 a 44 La gente Piensa que Remonta La gente Hace remontar A Chesco Sacó La espada Sacó La espada Eslovaca Balcánica No sé si Eslovaquia es parte De los países Balcánicos Pero bueno A ver Si puede remontar Ozymen Saca más Ventaja Chesco Saca Más Ventaja Chesco Gente Ozymen Tiene contrato Al menos Creo que Le queda Un año Gente Está hecho Hay chances De remontada Hay chances De remontada No no Tiene Un año De contrato Más Ozymen O sea Se le acaba En 2025 Si no estoy Mal equivozo Si no estoy mal informado Gente Se se acaba Esto La gente No quiere Sacrificar Afripón Y La encuesta Haga sus votos Cerrará En 3 2 1 Ozymen Perdón Chesco Es el Último Fichaje Del Milan De Conte Con un 57% Ganó A Ozymen Ha llegado Sesco Con ustedes Señores Nos gastamos 40 Y nos quedan 20 Para la ñapa Para un par De recambios Este sería El nuevo Milan De Antonio Conte Señores Ha sido Épico Y veremos Cómo irá El futuro Pero este Equipo Me hace Soñar Cuídense Y adiós Ha sido Un gran Directo Apola Champions Adiós Adiós Adiós